¿Cuántas consecuencias se generaron a partir de las elecciones presidenciales celebradas el fin de semana pasado en Venezuela? Últimas informaciones indican que por el fraude que se está denunciando allí en Venezuela fracasó el intento de la Organización de Estados Americanos que se reunió para tratar precisamente este tema. Se buscaba allí en la OEA la resolución del Consejo Permanente de esta organización que pedía al régimen de Venezuela la publicación inmediata de las actas de las elecciones del pasado domingo y no logró el apoyo necesario para ser aprobado. Esto es porque se está denunciando fraude, entonces la mayoría de los países solicitaban esto. ¿Qué pasa? Que la propuesta obtuvo 17 votos a favor, ninguna oposición, 11 abstenciones y 5 ausencias. Los miembros que componen este cuerpo son 34 y para su aprobación se necesitaba una mayoría absoluta de los miembros del organismo. Como esto no se consiguió, bueno, fracasó este intento de la OEA. ¿Quiénes son los que votaron a favor? Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Vamos a ver ahora los que se obtuvieron. Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Cristión Malinives y Santa Lucía. Los que no asistieron, los que no participaron, Dominica, México, San Vicente, Las Granadinas, Trinidad, Itobago y Venezuela. Bueno, por todo esto hubo países que le exigieron, le reclamaron a Maduro de que presentara esto, el caso de Brasil y Colombia, por ejemplo, pero después se obtuvieron. Bueno, es por esto que fracasó este intento de la OEA para exigirle a Maduro que presentara a los avales porque él dice que ganó con el 51%, la oposición dice que no es así, la oposición presentó pruebas, Maduro no, así que habrá que esperar cómo, qué otras consecuencias trae estas elecciones de Venezuela. Maduro no, así que habrá que esperar a la OEA para exigirle 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 a la OEA. Maduro no, así que habrá que esperar a la OEA para exigirle a la OEA para exigirle a la OEA.